Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo como ya lo mencionamos en el micro anterior durante los primeros días de septiembre se dieron precipitaciones que beneficiaron dentro de la provincia de córdoba a los departamentos de marc juárez unión y presidente roque sal en españa estas lluvias han beneficiado el contenido de buen suelo el cual ha mejorado en el este de santo del estero en el norte de la pampa y en el sur de san luis además esto ha hecho que para el sudeste córdoba algunos productores hayan tomado la decisión de comenzar a sembrar el maíz temprano según datos que han aportado los técnicos colaboradores del departamento de información agronómica la bolsa de cereales de córdoba la superficie estimada para los cultivos estivales de la campaña 23-24 sería de aproximadamente 4 millones de hectáreas para el stock hat 3 millones 200 mil para el maíz sal es de el mani el girasol y el sorgo la mayor diferencia interanual es la del girasol con un 4% menos que la campaña anterior el principal motivo que influye en la toma de decisión es el precio y la rentabilidad que se espera para cada cultivo y en segundo lugar están las condiciones climáticas que se pronostica si bien se esperaba que para septiembre ya comenzarán las precipitaciones el mismo no se estarían dando en la zona núcleo con la recurrencia que sería necesaria la que sería ideal para esta semana del 14 al 20 de septiembre el servicio meteorológico nacional no prevé precipitaciones habrá estabilidad y en cuanto a las temperaturas las mismas estarán por encima de lo normal con valores que irán desde los 12 grados en el sur de la pampa hasta los 22 grados en en el norte de santiago del este